Bienvenidos a todos y a todos. Buenas tardes, noches ya. Hoy es jueves 29 de septiembre del 2022. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Bienvenidos al único baluarte de la libertad política colectiva en toda Europa. Bienvenidos a la extrema izquierda política. Podríamos decir, utilizando la expresión de Dalmacio Negro Babón, que somos el bastión de la tradición de libertad política, que es único, único en la historia del hombre de la Tierra y pertenece a nuestra tradición, a la tradición occidental. Yo hoy estoy, otra vez, con Juanjo Charro, que sigue en Madrid y no se ha ido todavía a Brasil. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola, Álvaro, ¿qué tal? Bien, pues nada, ahora que has dicho de toda Europa, yo añadiría de Hispanoamérica, al menos. Yo es que, como decía Trevijano, voy a ser poco ambicioso. Vamos a ver, me conformo con Europa. Oye, ¿va a ganar Jair Bolsonaro o gana Lula? Bueno, mejor, que me corrijo, de toda Iberoamérica, incluyendo Lusoamérica e Hispanoamérica. Pues no se sabe, no he visto encuestas recientes, pero yo los últimos datos que me llegaron era que Bolsonaro sí había perdido mucha intención de voto, pero no tengo nada reciente. Bueno, me gusta siempre empezar diciendo, claro, qué significa ser de extrema izquierda política, porque claro, es que se puede decir de infinitas cosas. La extrema izquierda política no es más que meter la libertad política colectiva en el orden de las relaciones políticas. La libertad política colectiva no es más que, pues eso, elegir entre todos por mayoría al presidente y en cada distrito elegir a un diputado. Pero cuando se consigue la libertad política, ¿qué es? ¿Qué es? Pues yo me acuerdo de la idea, la idea, y ahora me ha venido, pero no sé si se la leía a Tom Marmolna en el modelo desfigurado, se lo leía a Christopher Glass en la rebelión de las siete, que lo explicaba muy bien, porque se encontraba, vamos a pensar, el típico republicano norteamericano, que imaginar un conservador de estos, con su empresa, sus millones, su hacienda, todo eso, y entonces Christopher Glass decía que ese republicano era un liberal político, en el sentido de que respetaba las reglas de la libertad que le habían llevado hasta arriba, y sin embargo, no quería torcer esas reglas para mantenerse en el machito, para perpetuarse. Él, esas reglas, en un juego limpio, por hablar, es decir, le habían llevado, y gracias a esas reglas de juego limpio, él no era, o sea, era conservador social, conservador de lo que tenía en su propiedad, pero era liberal, que, bueno, yo no me gusta esa palabra, liberal es una persona que es partidaria de un parlamento al que hay que imponerle, un presidente, igual que un presidente sería un monarca, al que hay que decirle, oye, necesitas que el parlamento, y eso, eso es, realmente eso es lo que, lo que, lo que, lo que nosotros, lo que nosotros queremos llevar, llevar la libertad al orden político, para que no se perpetúen, se perpetúen los que van ganando en el poder, o porque, como piensan que han ganado, ya, ya se quieren quedar, como siempre, que esto, esto, esto es lo que pasa, lo que pasa en España. Me acuerdo de un liberal del siglo XIX, es a Luciano de Odolófaga, triste liberal, y que él se hizo, era de La Rioja, de La Rioja se hizo con un emporio franciscano, fruto de la, fruto de la desamortización, él compró su dinero, entonces, él, él apoya unas reglas, porque todos estaban de acuerdo en la desamortización, en, 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 todo demás, no, y se, y es que, además, si lo, si es que lo, si es que lo pensamos que hay un, un problema muy grave, que es este, por ejemplo, a quienes mismos hay, los partidos políticos son privilegiados, que claro, dicen, oye, no es un privilegio de sangre, pero es un, pero es un privilegio político, es que, es que, ¿quiénes son las personas que tienen el monopolio, o el oligopolio, peor aún, de la libertad política, o de la opción política, los, los partidos políticos? De hecho, en Estados Unidos, que es lo que yo se ve, lo que yo veo claro, ahora mismo, hay un, una posibilidad de que está en juego romper las reglas, las reglas de juego, que es lo que ha pasado realmente con el aborto, es decir, que el aborto lo que es, es quitar, hacer como una constitucional sagrado, algo que es jurídico, porque, es jurídico porque hay dos bienes en juego, bienes jurídicos en juego, la vida del nonato y, 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 y la vida de la madre, por decirlo así, pero que esto es un, esto es una posibilidad de, una, una posibilidad de, una posibilidad de pelear, que esto, si, 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 en, en Estados Unidos, Donald Trump llegó al poder y decía don Antonio García Trevijano, oye, que este llega al, este llega al poder y quiere acabar con el fantasma de la, de la guerra fría, y fijaros, que venció al establecimiento republicano, llega el fantasma de la guerra fría, y resulta que pierde la elección o se la roban, y ahora se ha vuelto a poner la guerra fría, ahora ha entrado la guerra, pero vamos, pues el bloque ruso y el bloque occidental, pero por qué, pero ahí se puede pensar, de buena fe, que puso en riesgo Donaldo Trump el fantasma de la guerra fría, que era un fantasma que no existía, que era un, lo decía Trevijano, antes del 89 había desaparecido la guerra fría, y lo han revitalizado, porque dice, oye, porque como vuelvo otra vez, como vuelvo otra vez, se lo carga, pero claro, yo, a ver, yo que no creo en el Deep State, yo no creo en mitos órficos, ni en nada de eso, ni en iniciáticos, no, no, Biden, es el, Biden es el Deep State, es el que está, el que, el que, el que funciona en, en atención a intereses, clara, que es clara, claramente, que son contra, que son contra, que son contrarios a los intereses de los Estados Unidos, porque llevar a la guerra, o meter en guerra a Estados Unidos, uno, tío, que se va, que el origen de los Estados Unidos es salir corriendo de aquí, para vivir en la casa, encima del femen, en la casa, encima de la colina, vivir en paz, eso, no, no puede ser imperialista, si el país de la guerra de las galaxias, cómo va a ser imperialista, es que, es que luego acaban siendo ellos los de la estrella de la muerte, eso es contrario a su fundación, lo he hecho ridículo, pero para que se, para que se entienda bien el, el imperialismo que lleva José Biden es contrario al ser, al origen de los Estados Unidos, ¿o no? Bueno, siempre ha habido varias tendencias en la historia de Estados Unidos, unas más aislacionistas, otra la del destino manifiesto, otra la de América para los americanos, o sea, se refiere a todo el continente, y luego también hay, bueno, el partido demócrata, los últimos presidentes demócratas han sido más intervencionistas a nivel mundial, como primero, como gendarme, a partir del 11S, primero como gendarmes, y luego, y también en parte de los republicanos, y luego intervenciones directas, que por ejemplo vimos que en la época de Trump no se produjeron, era más probable llegar a acuerdos con Rusia, y con, bueno, con China hubo ahí una ancha boanera, pero ella se llegó a reunir con, con Kim Jong-sun, ¿no? Con el, con el norcoreano. Entonces, ahora, bueno, es una de las teorías que se han, que han tenido mucho éxito últimamente sobre los objetivos de política exterior de Estados Unidos, es la, la que, la que explicó el, el, el embajador, este retirado, Zorrilla, creo que es, que dio varias conferencias que se han hecho muy, que explicó, y yo no, yo no puedo decir que sea así o no, pero es bastante coherente lo que explicó, que, que la política exterior americana, sobre todo respecto a Europa, se basaba en un objetivo fundamental que había sido establecido ya en la política del Imperio Británico, y que los Estados Unidos lo conservaban, y que según Zorrilla, está obsoleto, y que es mantener siempre enfrentados a Alemania y a Rusia, que, y que esto ya surgió, estando en la Unión Soviética, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, cuando estaba Hitler y Stalin, pues era fácil mantener, que ese enfrentamiento se mantuviera, ¿no? Ahora, después de la Guerra Fría, ya no es tan fácil mantener enfrentados a Rusia y Alemania. Y, 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 y Zorrilla decía precisamente, igual me equivoco de apellido, ¿eh? Pero creo que es Zorrilla. Sé quien dice. Lo que decía, lo que decía era que, que ese objetivo estaba obsoleto, que era inútil, que era, que era negativo, y eso para los, para los objetivos de seguridad, eh, de Estados Unidos y de, y del Reino Unido, que, porque, claro, el mundo se está convirtiendo, hasta ahora ha sido militarmente unipolar, un predominio absoluto de Estados Unidos, militarmente, aunque económico, aunque económicamente ya, ya lleva tiempo siendo multipolar, pero se está convirtiendo también, se va, va hacia una multipolaridad o bipolaridad o tripolaridad también militar, con, con, con gigantes que están todavía lejos del nivel del militar de Estados Unidos, pero, pero se van acercando, como China y la India. Entonces, que este objetivo, teniendo en cuenta ya la situación mundial, eh, es muy poco eficaz. O sea, él mantenía que los, que los, que Estados Unidos están equivocados, porque, porque si, porque, como ven que su hegemonía, como superpotencia, se está en peligro ante el crecimiento de China, pues creen que a la desesperada mantener esta fractura en Europa, a ellos les hace más fuertes. Y, y bueno, era muy coherente el argumento que mantenía. Y, desde luego, yo creo que es un error a recordar, eh, cuando Trevijano hablaba del sueño de Dostoyevsky, en, en, creo que en 3D, que contaba que, bueno, concluía que, que Rusia, también era ruso, pero, que Rusia salvará a Europa. Como diciendo que, que, que Rusia y Europa están, están destinadas a, a llevarse bien, a cooperar. Yo no digo que, que Putin no sea un, 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 un animal de bellota, con, con esta, con esa, con esa invasión, pero, pero, pero hay, pero este asunto trascenderá a Putin. Sí. Entonces, en el futuro estamos, eh, destinados a, a cooperar con, con, con Rusia. Que hay quien dice que, en, en Europa primero dominar, dominaron los católicos, luego dominaron los protestantes, y que ahora le toca dominar a ortodoxos. Sí, yo lo, yo lo había dicho porque el origen es, que los padres peregrinos se, huyeron, salieron disparados de las persecuciones de la iglesia anglicana, para vivir su fe. Hay, bueno, hay mal, hay personas que dicen que no, no es que huyeran, sino que les pusieron un barco, dice, tirar para allá, que, si vemos a uno de sus hijos, que es César Vidal, pues, claro, es lógico que los que, de la época, dicen, yo a esto, yo a esto no lo aguanto, ¿cómo voy a vivir yo aquí con ellos? Venga, tira, le ponemos un barco, que salieron de Holanda. Bueno, que me, era solo, sobre todo, por el, por el, por el origen de vivir, de coger y vivir en libertad, para que luego al final no dejen vivir a nadie en libertad, que eso es la, esa es la, esa es la cuestión, sobre todo, ya no con, solo con su potencia, sino con la, con la OTAN, que es todopoderosa, todopoderosa, pero vamos, bueno, vamos, hemos elegido el mundo. El mundo, por encima del titular, nos anuncia, visita del comisario de justicia de España, comisario de justicia de la Unión Europea, a España, ante la crisis, por el bloqueo del poder judicial. Estas son las guerras tremendas y terribles que nosotros tenemos aquí, la guerra del poder judicial, la guerra tributaria, la guerra de los ocupes, la guerra de la ley trans, bueno, estos son nuestros dombas y nuestras cosas que son, vivimos en un mundo terrible, en España terrible, son fieros, fieras peleas. Entonces, el titular, a tres columnas, dice, el gobierno desafía a la Unión Europea, abro comillas, no vamos a cambiar el modelo. Esto del modelo, esto del modelo, antes de entrar, esto del modelo, esto es una, una tontería de la ideología racionalista, que se cree que tú, a ver, que tú puedes poner un modelo para encauzar fuerzas vivas. O sea, tú a un león lo podrás enjaular. Pero pocas cosas más. O sea, en una pelea, en una pelea, no, no, el modelo, el modelo no, 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 no existe. No, es que parece así como, dice, yo ya tengo un modelo. Bueno, hay muchas, hemos hablado ahora mismo, en Estados Unidos, dicen, oye, dicen que a Estados le han robado las elecciones al Partido Republicano, pero el Partido Republicano sigue apoyando la Constitución. Porque dice, oye, esto es un abuso, ¿no? Pero un abuso, pero que puede haber un uso y podemos revertirlo y todo eso. No, no lo rompe. Claro, todos los racionalistas, cuando, cuando, con la palabra modelo, es que me ponen, es que llevo un momento, me pone nervioso. Porque claro, aquí las constituciones que tenemos nosotros en Europa son dos constituciones en serie. Desde 1947 Italia, 49 Alemania, luego nosotros, bueno, los portugueses, nosotros, que son constituciones, ¿qué modelo? ¿Qué modelo? Oiga, nosotros hay un Estado que hay una nación. Ya está, no pasa nada. No es que yo no puedo poner un modelo. Yo lo único que pongo es un presidente que dirige el Estado, que es el poder, Juanjo, y luego un contrapoder que defiende a la nación. Y como Robert Pierre, que decía, hay libertad y igualdad, ¿y si metemos la fraternidad? No vaya a ser que se quiebre. Dice, pues vamos a meter un poder judicial, porque si no, a mí me da que la libertad de igualdad o el Estado y la nación no se van a llevar bien. Vamos a ver un poder judicial para ponerlo. Bueno, que, esto estamos hablando del bloqueo del poder judicial que lleva cuatro años, que dice, y dice, los ministros, luego ya, hace tres columnas, los ministros Bolaños y Job trasladan a Didier Reinders, que es como se llama el comisario de Justicia de la Unión Europea, su negativa, que los jueces elijan a sus vocales en el Consejo General del Poder Judicial. Hay una loca del Tribunal Constitucional, pero loca, ahora lo vamos a leer, que dice, votaré, aparece aquí en la columna, dice, votaré sin discusión a Cándido Conde Pumpido. ¿De qué me sonará ese nombre? Y la otra, antes de salir de Bruselas, dijo que lo ideal para la comisión es que los jueces escojan a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que ahora está bloqueado porque dice el PP, hay que volver a la elección de la transición originaria fundacional, 12 lo eligen los jueces, los otros 8 del Congreso y no ahora, como está, hay que volver al origen, hay que volver a la tradición, a nuestra transición grandiosa y gloriosa para los partidos y solamente para ellos. ¿Qué te parece ser más de lo mismo? Pero hay que insistir en la verdad siempre. Se me ocurren tres cosas. La primera es que no tengo claro que la Unión Europea quiera cambiar estas reglas de nombramiento de los consejos. Yo no sé, si tú lo sabes, la UE promueve que el nombramiento por los jueces o... En el libro, en esto, da la sensación en el artículo del mundo que es muy largo y no voy a leerlo, que el PP haya amado, haya amado al poder extranjero, a la autoridad extranjera para que venga. Está muy bien apuntado lo que tú dices porque el régimen más corrupto de todos es el de la Unión Europea. Dirán, es que en Rusia es más corrupto, pues en Rusia habrá más abusos, pero donde hay usos corruptos, donde todo es corrupto, donde no se puede abusar, porque es un uso, es un uso ya corrupto, donde se roba diciéndolo y publicándolo en el web, sin fuerza, sin necesidad de mentira. Es aquí. Entonces, el trama es esto que te han dicho, lo habéis llamado a vosotros, lo habéis llamado a vosotros y nosotros queremos volver, dice, a un régimen que lleva un sistema de 35 años funcionando. Dicen eso, dicen eso. No, claro, funcionando funciona. Sí, sí. El tema es que la regla de la Constitución es mala. Nosotros no la aceptamos porque nosotros pensamos que tiene que haber un Consejo de Justicia que todo el mundo jurídico elija al presidente, unilominalmente al presidente. Luego al resto de consejeros ya los nombra el presidente como colaboradores suyos. Porque una de las cosas que nosotros siempre hacemos hincapié es que en la teoría pura de la República nunca se propone que se elijan órganos colegiados, siempre se elige a un presidente o a un diputado y si hace falta consejeros y ayudantes ya el presidente los nombra. Pero claro, esta regla original que quiere el PP, nosotros estamos en contra. Pero es que ellos que están a favor tampoco la siguen. Porque ellos lo que les ordena la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial es que se repartan por cuotas a los asientos del Consejo. Pues que lo hagan. Eso es lo que deberían decir. Pero ellos apoyan una regla que luego no la cumplen tampoco. Por eso decíamos que la Constitución no se cumple y si se cumple es peor. Es que aquí dice, ahora, dice en el Editorial del Mundo, que lo he subrayado, ahora el Partido Popular sí se compromete a garantizar la independencia a juez. Aparte de que no es así, pero ahora sí, ahora no. Es que es una vergüenza. Porque como tú dices, además, es que la transición es el franco comunismo. Es que es una cosa bestial. Es la coyunda minosa entre los traidores al 14 de abril y los traidores al 18 de julio. Todos traidores. Entonces, ah, es que ellos llegaron ahí. Pues eso da vergüenza. El abrazo de Fraga con Carrillo. Eso es una vergüenza. Eso no hay derecho que se lo enseñen a los niños. Pero vamos a ver una cosa. ¿Te estás riendo en la cara de los que lucharon en la guerra civil española? Pero que te estás riendo en su cara. ¿Qué pasa? ¿Que no tenían motivo para luchar? ¿Que estaban tontos o qué? Es que es una falta de respeto a tus traidores. Eso es algo ominoso. Es porno. Eso sí que es porno. Y no el yupon. Eso sí que es porno esa foto. No hay derecho a eso. Es como poner de modelo como próceres de la patria a los que traicionan a su madre y a sus ideas. Claro, esos son los próceres y los procuradores son los que hay ahora. Pero es que es así. Bueno, ¿te acuerdas? Bueno, es que me ha hecho gracia porque hay cosas muy graciosas. Porque ellos, el PSOE, dice que ellos se ponen a la elección de los jueces porque se oponen a un modelo gremial. Que están en contra de los gremios, dicen. Es corporativo, sí. Bueno, nosotros también nos oponemos al sistema corporativo que solamente la carrera judicial elija al presidente del consejo. Por eso decimos que lo elijan todos los juristas en ejercicio. No solo los jueces. El daño que ha hecho. Porque ahí supera Trevijano, don Antonio García Trevijano, a la Constitución de Estados Unidos. Porque resulta que hay 12 personas en la Corte del Tribunal Supremo que los ha nombrado presidentes, que no es que sean malos, pero es que a la larga o en el tiempo se han visto que están locos, que son personas que se creen entre bien y es mal, y que quieren atribuirse potestades legislativas. No, bueno, es que no son potestades legislativas. Son potestades de crear los restos. Decirle lo que es derecho. Ellos, ellos 12 tíos que no tienen relaciones, que están ahí leyendo todos los días, que son sabios, que son a 300 millones de personas. Y eso se resuelve. Que luego a lo mejor en la larga tendrá otro problema. Pero para eso está la libertad política colectiva. Sí, la libertad. Pero nosotros que lo elijan entre todo el mundo. Para evitar eso, porque llega un momento que con el paso del tiempo, como dicen, se creen dioses. Bueno, y es que el sistema de Estados Unidos de elección de los miembros del Supremo tampoco es tan malo. Muchas veces he oído gente decir, pero si cada presidente de Estados Unidos solo le toca nombrar a un juez, o como muchos si repite el presidente dos mandatos, a dos. Porque como son vitalicios, entonces eso es muy poca intervención. Porque si son 12 y le toca nombrar a uno, ahí no hay mucho... Y encima vitalicio, que luego hace lo que quiera. No le pueden destituir, salvo por incapacidad. Entonces, a mí eso me parece bastante independencia. Y además, cuidado, que solo nombra a un juez. A los demás miles de jueces de los demás tribunales ya no los nombra el presidente. De hecho, a los jueces de distrito son de elección popular, porque por el sistema jurisprudencial en anglosajón no hace falta la profesionalidad que sí se exige en el derecho continental europeo de códigos. Entonces, a mí me parece también un buen sistema en americano. Lo que pasa es que no es aplicable, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, pero no me parece un defecto el sistema de la cuestión americana. A mí me parece aceptable. Es aceptable. En nuestro sistema jurídico, esto que dicen ellos sería aristocrático. Pero lo mejor de todo es que es claro y notundo, son reglas que todo el mundo conoce. Y a Donaldo Tram dijo, voy a acabar con el aborto, ¿cómo lo vas a hacer? Cambiando jueces. Porque yo tengo jueces que son republicanos, que son conservadores, que son personas que ponen que lo primero es la vida. Y entonces dice, voy a cambiar a este, voy a cambiar a este. Pero solo cambio a uno, ¿no? Él solo pudo elegir a uno, nada más creo. Como mucho dos. Yo creo que cambió dos. Pero porque, ahora no recuerdo. Pero lo que sí, lo que sí es que, dice, yo voy a, en una entrevista que le hicieron, yo voy a acabar con, voy a desconstitucionar el aborto, lo voy a hacer jurídico, se lo voy a devolver a la voluntad popular para que disputen jurídicamente. Y dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Cambiando los jueces. No lo voy a hacer con un misterio. No voy a utilizar una filosofía. No, no, no. Lo voy a hacer así. Todo el mundo lo sé. Y lo digo. Porque son las reglas. Y todos los escandalizan. Porque lo que quieren es todo por detrás. Todo por detrás. Eso está muy bien. Reglas para todo. Tú quieres poner, y dices, yo voy a volver a hacer el aborto judicial. ¿Cómo? Cambiándolo, jueces. Pero no puede él solo. Tendría que ser que hubiera varios presidentes con la misma tendencia durante varios mandatos, durante 20 años o 25 años, para que pudieran cambiar a todos. Bueno, pues ya está. Pero no lo puede hacer un solo presidente. Y bueno, nosotros estamos... Y aquí hay una cosa que me ha hecho mucha gracia porque hay una de las magistradas del Tribunal Constitucional. Es que está como un rencerro. Porque dice, yo soy adicta a los votos particulares. Es decir, ella es de... Perdona. Ella se llama, que le he dicho a María Luisa, para que se lleva aquí la tira. Y me ha hecho gracia lo de adicta a los votos particulares. Adicta quiere decir que cada vez le hace falta más dosis para tener el mismo efecto. Claro, porque además dice, creo que le gano al segundo. Porque como ella es feminista, es una buque, ha despertado. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo eso de que yo haga una sentencia y esté siempre con todo el cuerpo? Yo hago mi voto particular. Entonces, se dedica a demostrar su personalidad siempre, cada vez que no está... Oye, oye, has perdido. Han hecho la sentencia. No, ella tiene que hacer su voto particular para demostrar su personalidad. Pero dice una palabra. Dice una palabra. Esto vamos a don Pedro Manuel. Jurista de consenso. Jurista de... Está en contra de todos. Eh, no, pero y encima, es que está en contra de todos. Ella es jurista de consenso, pero luego consensúa, pero luego hace su voto particular. Luego, cuando haya su gente, no le molestará que haya votos particulares. Sí, es que yo no sabía que había locos. Hombre, esto lo sabrá todo el mundo. Pero que ha dictado a votos particulares y jurista de consenso, pues un escándalo. Y dice, oye, pues para mí que la justicia está, pero voy a consensuar. Dice, no, yo voy a decidir, pero no, no, no decido. No decido. Pero qué vergüenza que un magistrado diga eso. Cuando el magistrado, si alguien tiene que saber las reglas, que hay que seguir las que sean, eh. Es un magistrado. El experto en las reglas. Y resulta que tiene, dice que de consenso. Pero usted no tiene que ser de consenso. Usted tiene que votar y por mayoría se aprueban las cosas. ¿Cómo que consenso? O sea, usted quiere pastelear con su voto en vez de votar según su criterio. Y eso lo dice un magistrado. Claro, y el pobre carnicero, que es un maestro en el arte de guardar con el cuchillo, ese ya tiene que decidir cómo parte. Dice, no, vamos a consensuar. Dice, no, pero es que yo llevo partiendo jamones y tú no consensúo nada. Mira cómo se parte. Pues ya está. Esto es así. Pero es que es muy graciosa la señora porque, claro, es Cándido Conde. Cándido Conde es un pidista. Ya sabéis que es el que hizo el auto diciendo que habían estigmatizado a Felipe González y todo con la foto que le hicieron en el mundo. Y dice, Cándido es mucho mejor que yo. Es mucho mejor preparado que yo, ya que es especialista en derecho penal. Y entre comillas pone, yo soy constitucionalista. Claro que sí. Porque el constitucionalismo en España es una ideología. Eso es lo que es. Porque usted no sabe lo que es una constitución. Usted sabe lo que es la ideología constitucional. Es que sacar del debate lo que yo quiera y lo proclamo ahí urbe a urbe y lo declaro sagrado. Y ya no es objeto de conflicto ni de disputa ni nada de nada. Y si va de verde con la gafa verde. Yo llevo la gafa, no llevo la gafa de color porque como no soy progre, los progres llevan gafas de color. Está claro. Si quieres serlo tienes que comprarte gafas de color. Ya me he dado cuenta. Esto es un indicio porque soy un rancio y una persona tradicional que quiero la gafa para ver. Y no para ver y a la misma vez estetizarme porque no tenemos arreglos muchos. Aunque me ponga gafas amarillas. Estas dos ratos que intentes consensuar. Soy una persona de consenso. Bueno, es que habla bien de candipandipulcita. Vamos a dejarla a esta señora está claro. Que nosotros queremos ya no solo la elección sino un poder judicial. Algo tremendo. Eso sí que es revolución política. Un poder judicial, claro. No que lo nombre. Pero ¿quién los articula? ¿Quién los organiza? No, no. Un poder judicial con policía propia. Y bueno, esto, la otra noticia que vamos a tratar es otra de las guerras. En Ucrania no hay guerra comparado con las guerras que hay aquí. Estas son guerras de verdad. Da miedo salir. Que todo esto de lo que pasa con los IRPT. El año que viene hay elección. En diciembre al gobierno y en mayo creo que es autonómica. Entonces, claro, hay una inflación. Hay una vez la inflación que me encantó. ¿Qué cosa es la inflación? Leía, eso lo conocerás tú a lo mejor. Miguel Ángel Basto, que es libertario, ¿no? Creo que es libertario. Hablando de... Dice, ¿cuándo ha habido comunismo? Se instauró el comunismo. Cien años de comunismo, se llama el vídeo. ¿Cuándo se instauró el comunismo en un gran país? Desde igual cuando se hizo una democracia política en Estados Unidos. El comunismo en un gran país se hizo en Rusia dos años en la guerra civil. Y dice... Y hablaron de la inflación. Y dice... Y salieron hablando de comunistas. Puede ser una máquina, tiene un cerebro privilegiado. Dice... Dice... En la inflación, que se dieron cuenta que podía ser arma política, es la ametralladora de las clases medias. Y dije yo, ¡buah! Esto sí que es captar la esencia, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Porque se están... Iba a decir... Se están laminando a las clases medias. Entonces, estos estaban aguantando, que era floja, como siempre. Dicen que sí o que no. Y entonces, el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia... Es que no me acuerdo. Quig, se llama Simo Quig. Dice... Voy a bajar los impuestos a las rentas por debajo de 60.000 euros al año. Dentro de su tramo. Dentro de lo que él puede. Y, bueno, ha salido ahora Irene Montero. Ha salido que le va a rebajar la renta a los que ganan menos de 21.000 euros. Porque, claro, como hay inflación y la inflación va a caer un poco más de salario mínimo. Esos no son el objetivo de la inflación. Los objetivos de la inflación son las clases medias. Y esos son los que se quieren eliminar. Esa parte de la población que no tiene fuerza para presionar. Ni puede presionarle con la fuerza. El enemigo del poder político. Esos son las clases medias. El enemigo número uno. Pero, bueno, ha salido algo esto del tema de las rebajas fiscales de las comunidades autónomas. El título es Hacienda última hora una rebaja fiscal después de lo de Simo Quig a las rentas bajas tras las guerras. Las guerras con las comunidades autónomas. Claro. La cosa es, bueno, los tramos más bajos. Supongo que hablan del IRPF. Y, claro, las comunidades autónomas tienen sus competencias para su margen, para su tramo autonómico. Luego sí he visto que se andan peleando los políticos del gobierno y los de las autonomías criticándose. Pero, bueno, sí es el sistema que está establecido en la ley de financiación autonómica. Si el Estado es el que les ha concedido ese tramo para que ellos lo suban y lo bajen como quieran. Entonces, ahora, luego, ¿por qué lo criticas? Bueno, puedes criticar la política fiscal. Muy bien. Pero, bueno, como tú has dicho al principio, sí, los economistas así, bueno, antiguos, o por eso se ha dicho mucho, que la inflación es el impuesto de los pobres. Porque se pueden subir salarios, se pueden subir prestaciones sociales y tal, pero, claro, la inflación se las come. Además, todas estas rebajas fiscales que dicen a las rentas bajas, bueno, es que están hablando del IRPF, pero las rentas bajas también sufren una presión fiscal muy grande. Un esfuerzo fiscal, que es lo que se llama teniendo en cuenta el nivel de renta. O sea, porque también pagan impuestos indirectos. Las clases más débiles también pagan IVA por un tubo de todo tipo. Impuestos de transmisiones, de impuestos especiales, de la gasolina, de todo y luego todo lo que se repercute en los precios de transporte y de cualquier bien. También, una de la parte es fiscal, suben los precios también porque muchos sectores tienen que soportar costes de este tipo. Entonces, claro, como que a los pobres les puede rebajar a las rentas más bajas IRPF. Pero y el resto de la presión fiscal, que es gigantesca, no se la pueden bajar porque son impuestos indirectos. Es que te das cuenta que el PP ya ha asumido que su papel en la demagogia es defender las clases medias. Aunque él, por su propia existencia, ónticamente no puede defenderlas, por ser un privilegiado. Pero que, claro, después de lo que pasó o la imagen que ha quedado de Rajoy, pues tiene que ejercitarle personas a las clases medias. Y luego ha dicho del IVA, estaba diciendo Facebook que iba a bajar el IVA de la carne y de no sé qué otros productos que no están al 4%. Y ha salido la Montero que, como es feminista, pues le va a bajar el IVA a los productos de higiene femenina. Y hoy en día, pues es que es un escándalo. Es que una persona quiere una república. Que cada vez que venga una persona diciendo no a las mujeres, las vamos a privilegiar. Es que es de verdad que es satánico. Es enfrentarnos aquí y te dice no. Claro, tú estás en tu casa y dices, ay, me cago en los Mengele, que no han bajado la carne. Y tú dices a tu mujer, ah, pero el tampa es demoníaco, es demoníaco. Sí, aunque en cualquier caso, yo creo que la mayoría de las mujeres no viven aisladas. Viven en una comunidad familiar. Entonces, esos gastos de la familia, bienvenidos sean las bajadas de impuestos en la carne o en los productos de higiene femenina o masculina, ¿no? Porque al final repercuten las familias igual. O sea, son demagogias, como siempre. Sí, pero lo que sí consigue es, que eso lo decía don Antonio políticamente, que no se vea claro quién es el oprimido. O sea, no sé, la oligarquía puede coger y decir, pues voy a oprimir a uno, voy a oprimir a otro, como antes se veía mucho más claro. Entonces, dices, bueno, en el fondo cuando llegas en el último momento, dices, bueno, pues a mí no me han oprimido tanto, porque a mí me han bajado el IVA del Tampa. Aunque, a ver, que el hombre vive en relación. Que esto, antes cuando dicen, esto sistema funciona durante 35 años, el sistema del Consejo General del Poder Judicial, eso es una vergüenza que lo digan ellos, que están a favor de cambiarlo todo y de modificarlo todo. Una persona hoy en España que esté con su mujer, 35 años casado, con su hija, que son luchando por sacar la familia adelante, sacrificándose por ella, poniéndole a los hijos, no durmiendo. Eso es una forma de vivir, una forma de estar. Y eso te señalan por eso y dices, serás con tú. ¿Cómo estás siempre con la misma? ¿Cómo no has cambiado? Si dice el gobierno que cambia. Eso es, cuando tú tiras una idea, el problema es que ya no la controlas. Y el cambio se ha hecho una cosa que dice, diga, pero te va a usted respetar y ver que eso es un bien. Todo eso del libre autodeterminación del individuo, el ser más de más, que se autodetermine es cuando nace. Si tú naces en una familia, porque si no naces te mueres. Y con tres años, si no te cuidan, te mueres. Y el caballo sale cortando, nada más salir. El caballo sí que se autodetermina, pero tú no. Entonces, ese núcleo, ese núcleo que todo el mundo, por muy capitalista que sea, es comunista cuando nace. Todos comunistas cuando nacen, porque si no hay una familia, no sobrevive. Habéis dicho comunista, porque todo es imbécil hoy, pero que no pienso que es comunista. Es que cuando naces no te vales por ti mismo. Entonces, no existe ser más de más, porque el ser más de más, de principio, tienen que darle de comer como un crío pequeño. No aprende ni por imitación, bueno, aprende por imitación. Pero que es estas cosas que hay de vivir en una gran mentira, que la gran mentira puede afectar a todos. Que dice don Antonio García Trevijano, que la mentira perjudica a nuestros abogados, a nuestros médicos, a nuestros artistas. Esa gran mentira política, aunque no lo quieran, no existe. Por ejemplo, decía, hay una frase, decía Ranko. Dice, no existe, no se puede imaginar un, como es la frase, es que me encanta, es un trágico de la talla de Suffolk. Y yo, en ninguna época va a haber un trágico de la talla de Suffolk, porque en su época, y como yo digo, en ninguna otra época va a haber traperos como Bad Bunny. Sí, eso es lo que nosotros tenemos hoy, es eso, ¿en qué brillamos? En eso, en que el idioma se desprezca, ¿por qué? Por el consenso político, si dicen glosocracia, glosocracia o glosomantia, claro, coger a decir que las palabras te las vas quitando y con las palabras te cargan el pensamiento. Bueno, teníamos un par de cosas más, pero ya hemos hablado bastante. Si quieres decir algo más. Hombre, yo creo que puedo decir la conclusión, más o menos, que es que la partidocracia es muy cara. Es carísima. Entonces, porque hay una parte de los recursos nacionales que hay que dedicarlos a cosas que no deberían, que son corrupciones. Entonces, pues el contribuyente o el ciudadano, todos somos, todo el mundo, hasta el que se compra, el pobre que está en la calle sin techo y se compra una cerveza, ya está tributando una cantidad enorme de dinero. Entonces, aquí todo el mundo recibimos una presión fiscal muy grande. Y una parte importante de esa presión es injustificada porque estamos en una partidocracia, que es muy cara. Esto es imposible. Eso que tú estás diciendo, para que veas las consecuencias que llega, que dices, yo soy de Occidente, yo soy un privilegiado, yo soy del primer mundo, y llega un musulmán y te dice a la cara, uno de Marruecos, dice, ahí en Marruecos roba la familia del rey y sus cuatro. Aquí roban todo. Y se ríe en tu cara, pero en tu cara se ríe. Dice, es que en Marruecos se roba menos que en España. ¿Y tú qué le dices? Es que estamos... Sí, alá, ¿cómo se dice? Alá, como se diga en moro, alá. Es así de triste, que se ríen en mi cara, que los moros se ríen en mi cara. No es que se ríen, es que claro, pobrecillos, sois unos pringados. Y si sigo hablando, dice, podría decirme, es que la asaria no se cambia conforme quiere el rey de Marruecos. No se cambia. Y tus leyes se cambian conforme les viene. No sigo, no sigo, porque si vamos por aquí, vamos. Es que es tremendo. Es que es la humillación en la calle, con un moro espabilado que no tiene ni que leer. Solo lo ve y dice, sabe que roban, y viene pensando que es como roban aquí, se roban. Lo que has dicho tú, es muy caro, roban más. Claro, le tiene la sabiduría del hombre sencillo. Por eso te está diciendo, pero no lo veas. Claro, no sé si lo llegué a contar cuando pasó, que me quedé muerto leyendo lo del coronavirus, que estaban contando de un iraní que cuando se iba a vacunar, dijo, un momento, un momento, si yo soy pobre, y me dan la vacuna gratis, y dice, ¿cuántas cosas buenas me han dado los ricos en mi vida? Ninguna, o los poderosos, para decirlo mejor. Y se fue, y se fue por la intuición del sencillo. Y dice, ¿pero cómo? Porque nunca nadie me ha llamado, me ha dado un bocadillo, o me ha regalado una bicicleta, y ahora de pronto viene esto, me están engañando. No, no, no es, o no, a ver, no quiero decir que se engañó. No se lo creía. No se lo creía, no tenía, no tenía. Eso hubiera sido un videoísmo ciego. Si le hubieran dos bocadillos gratis, pues lo hubiera dicho, pues normal, que ahora me dé vacuna. Pero si no, ¿no? Bueno, yo creo que ya por esto estamos, y hasta el próximo programa. Un abrazo, amigos.